Buenos días jóvenes de sexta de primaria, el día de hoy vamos a trabajar el tema de términos semejantes. Para ello, vamos a recordar que en los términos algebraicos existen números que pueden tener diferentes tipos de coeficiente, pero igual pueden tener el mismo tipo de variable, como en este caso. Serían tipos de términos semejantes ya que son x, y a la 5 y x, y a la 5. La parte del coeficiente no importaría, esta parte de aquí es por ello que se llama términos semejantes, no términos iguales. Un término semejante es aquel que tiene la parte de la variable igual que la otra, pero el coeficiente puede ser distinto. Por ejemplo, en la primera pregunta nos dicen, los términos son semejantes, y dice x, y al cuadrado, x, y al cuadrado, antes ambos están divididos entre z, entonces esto vendría a ser verdadero, ya que la parte del coeficiente es idéntica a la otra. Entonces, como la clase anterior, igualmente, yo voy a trabajar los ejercicios impares y ustedes van a trabajar los ejercicios pares. Para esto, voy a desarrollar el 1, 3, 5, 7 y 9 de la página número 13. Muy bien, en el ejercicio número 2, que es el que ustedes van a desarrollar, aquí, por ejemplo, tenemos dos términos semejantes. Muy bien, vamos a revisarlo. En ambos casos tenemos x, y en ambos casos tenemos y. Ahora, en el primer caso, el exponente de x es a más 1, y en el siguiente es 4. Esto quiere decir que vamos a igualarlos, de este modo, a más 1 es igual a 4. Y ustedes van a desarrollar esta ecuación. A más 1 igual a 4. En el siguiente, y no tiene exponente. Como no tiene exponente, nosotros le vamos a colocar 1. Porque cuando el exponente no se muestra, quiere decir que es 1. Quiere decir que b es igual a 1. De esto, ustedes van a hallar cuánto vale a, cuánto vale b, y después van a sumar a más b. Sencillo, ¿verdad? Muy bien, el ejercicio número 3 nos va a aclarar un poquito más el panorama. En el ejercicio número 3 tenemos 13x al cubo, y, n más 1. 20x a la m, y a la 6. Ahora, en ambos casos son x, y, x, y. Quiere decir que los exponentes, los vamos a igualar. Vamos a igualar los exponentes de x y los exponentes de y del siguiente modo. 3 será igual a m. 3 será igual a m, como les he colocado aquí. 3 será igual a m. Y, n más 1 será igual a 6. n más 1 será igual a 6. Ahora, como este es más 1, pasa al otro lado a restar. Y nos quedaría de este modo. n será igual a 6 menos 1. 6 menos 1 es 5. Así que, este 5 va aquí, y n va aquí. Entonces, tenemos el valor de n, y tenemos el valor de m. Y en el problema me piden hallar m más n. Entonces, yo colocaré aquí, m más n, sabiendo que m vale 3, y que n vale 5. Entonces, 3 más 5 será igual a 8. Sencillo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el problema número 4. En el problema número 4 tenemos una gran similitud. Tenemos que m más 2 va a ser igual a 8. Y que 2n menos 1 va a ser igual a 5. Recuerda que lo que está encima del x, en el problema número 4, lo que podemos observar es que tenemos un ángulo con x y un ángulo con y. Tenemos otro ángulo con x y otro ángulo con y. Tenemos en este ángulo m más 2 y en este 8. Entonces, por ende, m más 2 va a ser igual a 8, como lo he colocado aquí. m más 2 va a ser igual a 8. Y en el otro caso, 2n menos 1 va a ser igual a 5. Entonces, yo colocaré 2n menos 1 igual a 5. Y ustedes van a resolver estas dos ecuaciones y van a hacer al final m más n, que es lo que solicita. Muy bien, vamos a desarrollar el número 5. En el problema número 5, lo que podemos observar es que tenemos 2a, son dos términos semejantes, x y y. x lo que está encima será igual a x lo que está encima, igual con y. Entonces, tenemos que x, el exponente es 2a, y el exponente en x es 6. Entonces, 2a es igual a 6. En este caso, tenemos que encima de y está 3b, y en este caso está 9. Por eso, 3b será igual a 9. Ahora, recordemos que cuando tenemos una letra al costado de un número, lo que hacemos es pasar a dividir. Es decir, a será igual a 6 entre 2. Y 6 entre 2 es 3. En el caso del costado, también será lo mismo. b será igual a 9, y este 3 pasaría a dividir. Y 9 entre 3 es 3. Entonces, tenemos de que a vale 3, y b vale 3. En el problema nos piden hallar a más b, es decir, 3 más 3. Y 3 más 3 es 6. Muy bien, y marcamos la alternativa. Pasemos a la número 6. En el problema número 6, básicamente haríamos lo mismo. Encima de z está 5a, y encima de z está 15. Así que 5a será igual a 15. Y encima de y estará b más 1, y encima de y estará 6. Así que b más 1 es igual a 6. Recuerda, 5a es igual a 15, y b más 1 es igual a 6. Y después los vas a restar, porque aquí te dicen que hagas a menos b. No te dicen que lo sumes como en los anteriores. Acá te dicen que restes a menos b. Muy bien, pasemos a la número 7. En la número 7 nuevamente tenemos términos semejantes. Aquí tenemos que x tiene un exponente de 7 más 3, y aquí tenemos que x tiene un exponente de 11. Así que los compararemos. Tenemos que encima de b doble está y menos 3, y encima de b doble está 6. Y los compararemos de este modo. Z más 3 igual a 11, y y menos 3 igual a 6. Como este es positivo, pasará al otro lado restando. Entonces quedaría así, z igual a 11 menos 3. Y 11 menos 3 es 8. Muy bien, vamos al del costado. En el del costado vamos a ver que tienes negativo. Esto pasará al otro lado como positivo. Y quedaría de este modo. 6 más 3 sería igual a 9. Entonces tenemos que y vale 9 y z vale 8. Como en el problema nos dicen hallar z más y, será 8 más 9. Y 8 más 9 sería 17. Perfecto, vamos a pasar al siguiente. En el problema número 8 lo trabajarían del mismo modo, pero solamente me quedaría hacerles una pequeña aclaración. Aquí tenemos que a más 6 es igual a 9. Esto ya lo saben resolver. Pero aquí tenemos que es b al cuadrado igual a 9. Entonces, si b al cuadrado, este que está aquí, es igual a este 9 que está aquí. Entonces, b al cuadrado es igual a 9. Cuando tienes una potencia, pasa al otro lado como una raíz cuadrada. Entonces será la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es... Eso lo van a hallar ustedes. Y van a completar el problema con la letra a. Y por último sumar. Pasemos al número 9. En el problema número 9, tenemos x y y, y aquí también tenemos x y y. Entonces, tenemos que 2c será igual a 8 y 2d será igual a cel. Y lo colocaremos aquí, de este modo. Y lo que haríamos sería, primero, después de comparar 2c, como el que está aquí, igual a 8. 2c igual a 8. Este 2 pasaría a dividir a la parte de abajo y tendríamos el problema de este modo. c igual a 8 entre 2 y 8 entre 2 es 4. Ese sería el valor de c. En el caso de d, sería 6. Este 2 pasaría a dividir, sería 6 entre 2. Y 6 entre 2 es 3. c vale 4, d vale 3. En el problema nos piden hallar c más d. Entonces, será 4 más 3, igual a 7. Esa sería la respuesta. Ahora, para finalizar, en el problema número 10, tendríamos que hacer conocimiento como en el problema número 8. Aquí tenemos 2d menos 1, igual a 7. Y tendríamos b al cubo, igual a 8. Bueno chicos, eso sería todo con respecto a los ejercicios que estamos desarrollando de la página 10. Ya saben que todos los ejercicios del manual tienen que enviármelos escritos en el cuadro con una fotografía en un plazo de 7 días. Mucha suerte y cualquier duda o consulta me lo hacen llegar a la brevedad posible. Porque mientras más rápido me lo entreguen, más nota van a tener. Bueno, mucha suerte y que tengan buenos días. Gracias.